Siempre es importante saber algunos truquitos, algunos secretos para vernos mejor. Claro, porque con esos detallitos que sepamos, ya con esto podemos hacer que nuestra pestaña se vea más bonita o que la base se vea como más luminosa o que podamos hacer rendir nuestra base y combinarla con algo. Exactamente. Entonces, justo eso vamos a ver hoy, como aplicar algunos truquitos o algunos tips para que nuestra piel se vea más linda y para que con poquito nos veamos más bonitas. Listo, la que es linda es linda. Exactamente. Pero aún nos vamos a ver mucho más lindas. Muy bien, ¿qué vamos a hacer, Fer? Muy bien, pues hoy vamos a empezar. Primero les voy a platicar un poquito de la piel. Lo que necesitamos, ya saben, siempre les he platicado que hay que prepararla, hay que humectarla y necesitamos como hacer toda una preparación previa para que se vea linda. Ahorita René ya trae ligeramente preparada la piel, ya trae un poquito de tónico hidratante, que es lo que casi siempre aplicamos. Que no puede faltar. Exactamente. Ya trae un poquito de crema también, crema hidratante. Ahorita le voy a poner un poquito de primer. Antes de que nosotros hagamos toda esta parte, yo les recomiendo que puedan pasar un hielito por la piel, ¿ok? Por toda la cara. ¿Para qué? Para que podamos cerrar esos poros. ¿Así? ¿Así, directo? Podemos ponerlo a lo mejor en un trapito o en una servilleta. Pero delgadita, para que no... Sí, algo delgadito, exactamente. El chiste es que se sienta como lo más frío posible. O si quieren, puede ser un poquito de agua fría, solamente. Lo que queremos o lo que se busca con esto es que todos los poros de la piel empiecen a cerrarse. ¿Por qué? Porque casi siempre nos maquillamos cuando acabamos de salirnos de bañar. Entonces, ¿qué creen que pasa? El poro se nos abre muchísimo y por eso es que se nos llegan a quedar como... O se nos encapsula toda la suciedad o de repente el maquillaje se nos queda súper adentro. Entonces, para que esto no pase, vamos primero a cerrar todo el poro. Y una vez que tengamos el porito cerrado, entonces ahora sí preparamos piel y empezamos con todo lo demás. Muy bien. Vamos a aplicar un poquito de primer. Ajá. Acuérdense que el primer, además de que también nos ayuda a rellenar ligeramente los poros de la piel, vamos a hacer que la piel luzca como tipo porcelana, como rezanada. Avan de cuenta. Eso es lo que buscamos. Como rezanada, de veras. Eso buscamos con el primer. Sí, la agresión es esencial, ¿verdad? Podemos rellenar todos los huequitos que tenemos y también incluso algunas líneas de expresión. Para eso nos ayuda el primer. ¿Te unifica el tono además o no? No te lo unifica como tal, pero sí te ayuda a que la piel se vea como más parejita. De acuerdo. Muy bien. Hay primers que sí tienen color, que si por ejemplo llegamos a tener algunas rojeces en la piel o si llegamos a tener venitas, no sé, como moraditas y todo esto, hay primers con color. Ok. De eso podemos hablar un poquito después porque es todo un tema la colorimetría. Entonces, los primers con color nos ayudan a quitar o lo rojito de la piel o las venitas o las manchitas. Entonces, así como lo que yo acabo de aplicar ahorita, sí nos puede unificar el tono, pero son otros tipos de primer, no como el que estoy aplicando ahorita. Perfecto. Entonces, una vez que ya lo apliqué, vamos a tomar ahorita tantita base. Ahí va el primer truquito. Este primer truco... Déjame espío cuál es. Déjame espío cuál es. Este primer truquito que vamos a hacer es aplicar un poquito de nuestra base y vamos a ir haciendo que la base se vea como muy ligerita. Ahora, después de que nosotros tengamos totalmente aplicada en toda, toda, toda nuestra piel la base, vamos a esperar un poquito a que empiece como a absorber bien en toda la piel y vamos a dar una segunda capa, pero es bien importante eso que acabas de comentar. Sí, porque damos una, damos dos, damos tres... No, no, no. Vamos a esperarnos por lo menos unos cinco minutitos. ¿Para qué? Para que la piel empiece a acostumbrarse un poco y entonces empiece a unificar en todo nuestro rostro, porque si no, entonces por eso se nos ven las plastas de maquillaje. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que cuando nosotros apliquemos la primera capita, empecemos a lo mejor como a unificar el tono. Ajá. Siempre es importante que lo hagamos con bases de cobertura ligera o cobertura media, porque si lo hacemos con cobertura alta, entonces sí se nos va a ver demasiado marcado, demasiado cargada la piel. Claro, y a nosotras ya no nos favorecen mucho. Exactamente. Ahora, ¿para qué damos una segunda capa? El chiste de esta segunda capa es que la piel se vea todavía más lisita, como más de porcelana, como siempre buscamos dejarla. De acuerdo. Entonces, ahorita estoy dando la primera capita, vamos a terminar de aplicar bien, bien, bien toda la capita. Acuérdense que siempre lo vamos a hacer. Esta brochita es buenísima porque nos ayuda a que quede bien, bien, bien difuminadito y no nos queden como las rayas del pincel. Entonces, con esta vamos a lograrlo súper bien o con nuestra esponjita también podemos hacerlo. Oye, pero la esponjita nos da la impresión, bueno, a mí en lo personal, de que absorbe mucho tu base, tu máquina. Y precisamente por eso acaban de sacar ahorita unas esponjitas que son de silicón, que ya no absorben todo eso, entonces nos ayuda a dejar súper pulida la piel y además de que ya quedó pulidita, pues no sé, nos fue toda nuestra base o todo nuestro producto. De acuerdo. Ya tenemos ahorita la primera capita, ¿verdad? Vamos a dejarla así tantito y nos vamos a ir al siguiente, exactamente, al siguiente truquito, que va a ser ahorita para las pestañas. ¿Han escuchado o han visto que de repente las modelos tienen un pestañón padrísimo y con súper volumen y ni siquiera son pestañas postizas y no sabemos ni cómo está pasando eso? Vamos a tomar un poquito de polvito traslúcido antes de que aplicamos nuestra capita de rímel. René ya trae previamente enchinada la pestaña. Vamos a poner un poquitito de polvito traslúcido en nuestras pestañas, que nos queden bien saturaditas, no pasa nada si nos cae hacia abajo, ¿va? Pero que nos queden bien... Y ayudanlo en un momento dado, ¿no? Exactamente, a que podamos medio sellar tantito la base. Entonces empezamos a aplicar un poquito de polvito, unas dos capitas con nuestro pincel, con el que difuminamos, con ese nos funciona perfecto. No abras el ojillo. Sí nos podemos sellar tantito, pero no pasa nada. Es polvo traslúcido, entonces no manche. René ni ve, René ni ve, tú ni abras los ojos. Ok, entonces si se fijan, estoy dejando como una capita espesa de polvo en las pestañas. Eso es lo que necesitamos, que quede bien saturadito. Acuérdense que el polvo traslúcido no mancha, entonces no pasa nada. Sí. Y una vez que ya lo apliqué, entonces voy a empezar a aplicar una capita de rímel, ligerita, igual. Acuérdense que todo el chiste de los truquitos de maquillaje es que todo sea poquito a poquito, porque si lo hacemos todo de un solo jalón, por eso nos queda mal aplicado. Por eso yo decía que es como una receta de cocina, Fer. Permítame que lo repita. ¿Por qué? Porque ¿cómo sazonamos? Es poco a poco, a fuego lento. Y vas probando. Muy bien, le falta y le ponemos más sazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desesperamos y queremos hacerlo todo rápido y entonces por eso no nos queda. Hay que invertirle tiempo a nuestro arreglo funcional, entonces vamos a tratar de que sea poquito a poquito. ¿Va? Ahorita yo ya le estoy aplicando la primera capita de rímel. Vuelta más para acá. Nos vamos a quedar aplicándola y recuerden que ya está aplicada la primera capa de su base para maquillaje. Exactamente. Sí, entonces ahorita estamos aplicando la primera capita de rímel en ambos ojos. Pero previamente... Oye, las hace ver más espesas. Es que eso es lo que les voy a enseñar. Ahorita van a ver cómo... Está bien padre este tujo. Se va a ver súper padre la pestaña y no necesitamos de pestañas postizas ni nada para que se nos vea súper bonito el maquillaje. Y natural sobre todo. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que buscamos, que se vea como lo más natural posible. Muy bien. Y tampoco tiene que ser el mejor rímel, ¿eh? No, no, no. Recuerden que lo más caro no es siempre lo mejor. Exactamente. Y sobre todo en rímel. Lo que yo más les recomiendo es no invertir en un rímel tan caro. Ya teníamos nuestra primera capita de rímel y de polvo, ¿se acuerdan? Ahorita lo que quería era darle como fuerza a la pestaña. Entonces ahorita... ¿Otra vez? Otra vez. Vamos a hacerlo tres veces. Para que entonces, si se fijan ahorita ya, una de rímel, una de polvo. Sí. Esa fue la primera, esta es la segunda. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar otro rímel. No voy a utilizar el mismo que estaba aplicando al principio. Siempre tenemos dos o tres. Siempre. Eso está muy bien. Y no me digan que no. Porque a veces el nuevecito como que no nos deja la pestaña igual. Entonces podemos irlo intercalando. Exactamente. Ahorita lo que hice fue aplicar otra capita de rímel. Ajá. Sí. Pero previamente, si se fijaron, apliqué un poquito de polvo. Ajá. De esa forma lo que estoy haciendo es generar como más volumen con la pestaña y hacer que se vea todavía más larga de lo que parecería, ¿ok? Ok. Entonces estoy aplicándolo. Siempre que apliquen el rímel, traten de jalar un poquito su ojito y de esa forma no vamos a manchar la parte de arriba. Exactamente. Muy bien. Otro tip también que pueden hacer es poner una cucharita aquí arriba y así sobre la cuchara pueden pintar la pestaña. Y tampoco te vas a ensuciar. Oye, qué buena que hablaste de la cuchara porque yo tengo una pregunta para la cuchara. Claro que sí. Cuando, a las que nos enchinamos la pestaña con cuchara, Ajá. ¿Se puede aplicar también así este polvo, polvo translúcido a la cuchara para enchinarte? Sí, se puede y eso nos ayuda a que no se nos resbale tanto y a que a veces no nos quede tan grasosito y por lo mismo no enchine la pestaña. Eso es. Muy bien. Entonces sin problema nos funciona para que quitemos como esa grasita que llega a tener. De acuerdo. Ya sea la mano, el dedo o a lo mejor la cuchara de que ya nos enchinamos previamente, sí puede llegar. Otra para la enchinada. Claro. Yo no lo hago, yo no lo hago. Ni con los lápices delineadores tampoco. El encendedor. Eso no es tan bueno. Se lo pasan a la cuchara. No es tan bueno porque sí, imagínense. ¿Te troza la pestaña? Sí nos puede llegar a trozar la pestaña porque es exceso de calor y al final es como la plancha para el cabello o la tenaza para el cabello. En exceso siempre pues es malo. Claro. Sí nos llega a maltratar. Oye, y luego bueno, vamos, este, tercera capa. Ok, nos vamos a quedar con el maquillaje. ¿Cómo nos vamos a quedar? Porque ya sabes que Miguel nos está correteando. ¿Qué va a seguir con el maquillaje? Vamos con la tercera capita. Nos falta todavía aplicar una capita más. Acuérdense que eso es para que la base nos quede perfectamente bien pulida. Muy bien. Y una vez que ya la tengamos súper bien pulidita, entonces vamos a aplicar un poquito de polvito traslúcido y con eso nos va a ayudar a que la base parezca como de cobertura media a total, de que nos dure todo, todo el día. Y además nos va a ayudar también a que la piel se vea como más radiante, más luminosa. Sí, y se ve muy terza, se ve muy terza. Exactamente. Al final acuérdense que siempre hay que aplicar ya sea un fijador de maquillaje o agüita termal o a lo mejor... O de rosas. O agüita de rosas, pero siempre un tónico, algo que nos ayude a que... A que se vea hidratada. A que se vea más hidratada, más luminosa. Van a ver ahorita, ya no tardo nada, vamos a hacerlo aunque sea solo de un ojito. Para que vean... Dice Fer, ya no tardo nada, Miguel, ni te vemos. Miguel es nuestro floor manager. Ni te vemos, productora, ni estamos viendo... Es que de verdad, de verdad, si hacen esto les va a encantar. O sea, quedan las pestañas increíbles. Yo lo estoy viendo aquí, aquí así de perfilito y usted lo está viendo de frente. Se ven bien padres. De verdad que sí. Abre tu ojito, René. Ahorita estas fueron las que aplicamos, estas todavía tienen un poquito de polvo, pero de verdad quedan súper bonitas, quedan como hasta más levantadas y no se nos bajan tan rápido. Y no se nos ven empanizadas. O sea, olvídenlo. Quedan padrísimas. Les sugeriría que a lo mejor aplicáramos un poquito de delineador o una sombrita, a lo mejor para que nos complemente el maquillaje, pero con que tengamos unas pestañas bien maquilladas no necesitamos nada más. Con eso... Cejita bien arreglada. Claro. O sea, ya René trae la cejita previamente arreglada y todo, pero con eso no necesitamos más. Entonces, ¿ya vieron qué pestañón se le ve de este lado? Sí, qué bonita.